Música Estamos en el momento de los nacimientos. Es ahora cuando muchos loros ven la luz por primera vez. Para eso tenemos nuestra Baby Station. Es aquí donde de manera auxiliar ayudamos a todos aquellos pequeños que sus padres no pueden atender. Música Y será aquí donde se puede observar todo su crecimiento. Hasta ha llegado un momento, el momento crítico de la independencia. Donde los loros tienen que aprender a ser loros. Es aquí donde pasarán a lugares donde interactúan con otros de su misma especie y de especies diferentes. Reconociendo a cual pertenecen. Música 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 Música